no sale, pero déjaselo ahí, échaselo y déjalo una media hora así pero es que mañana te vienen a hacer desayuno bueno ahorita, ven en lo que llegan que anda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues aquí tenemos a maripili diciendo que le está poniendo un desengrasante a la estufa y no se le quita la mugre y es que por ahí andaba Alfredo Adame justamente en la cocina y ya se dirigieron la palabra después de ese gran enfrentamiento que hubo entre Alfredo y Lupillo de nuevo ya se están hablando ya se dirigen la palabra, no es como que sean ya los mejores amigos pero mínimo ya se hablan, porque anteriormente se ignoraban por completo pero bueno ya tenemos bien declarada la guerra aún así entre ambos equipos también ellos dos nos han dejado claro que se pueden pelear y lo que sea maripili y Alfredo Adame pero que al final del día es parte del show y dicen que se quieren mucho fuera de la casa pero bueno déjame saber que opinas en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos en todos los comentarios y Gracias por ver el video.